Está realizando una convocatoria a vecinos de Tandil porque quieren realizar la intervención con mosaicos en la escalera del barrio de Villa Italia. Muy bien, y para eso estamos con integrantes de la Escuela de Cerámica de allí, de Villa Italia, con Nora y Camila, que son profesoras de la institución, y con Eugenia y Carolina, que son alumnas. Bien, perdón, la Escuela de Cerámica, la que está en 9 de julio. La que está en 9 de julio, perdón, perdón. La única Escuela de Cerámica, ¿te digo bien? Bien. Bueno, cuenten un poquito, qué buena idea. ¿Quién empieza? La profe. Voy a empezar yo, que soy la profe. La profe. Perfecto. Bueno, nosotros en la Escuela tenemos el profesorado de Artes Visuales con Orientación Cerámica. Bien. Dentro de la materia Cerámica 4 está lo que es la intervención en el espacio público. En alguna oportunidad hemos hecho algún mural. Sí, sí. Y este año, ahí se van a reír ellos, yo estaba en Calamuchita, y entonces veo una escalera con una intervención de mosaico. Ajá. Como hay en Brasil, como hay en México, como hay en Chile, y ya ahí nomás se me antoja. Ahora vamos por Tandil. Vamos por Tandil. Dijo primero, la del parque hasta arriba es muy larga, para arrancar es muy larga. Sí. ¿Por cuál vamos? Vamos por, entonces tengo un ayudante de cátedra que vive en Villa Italia, y yo le mando, mirá, foto, qué hermosa esta escalera, y me dice, en Villa Italia también tenemos estas escaleras. Una, no, dos. Dos, dos, las alumnas, cuando, bueno, eso fue antes de que empezara el ciclo lectivo, charla, así nomás, ya está. Les comentamos a las alumnas, así un poco, dándoles una opción que es medio mentirosa, vamos a hacer esto. Y ahí empezamos con todos los trámites, porque es un espacio que es público, que hay que hablar con el municipio, no es tan sencillo como si alguien me da la pared de su casa. Bueno, lo hablamos con nuestra inspectora de artística, tuvimos el aval de ella, después fuimos a cultura, ahí hablamos, también tuvimos una reunión con la subsecretaria de cultura y educación, y bueno, iniciamos lo que sería primeramente un expediente. En obras privadas sale el expediente que sí. Salió favorable. Favorable, hasta ahí. A trabajar. A trabajar. Bueno, la idea, como se ve, es una intervención pública, y las chicas de cuarto año de la carrera son las que la van a llevar adelante. La idea que tuvimos en un primer lugar era que la comunidad de Tandil participara, ¿no? Nosotros venimos acá más que nada a invitarlos a que participen, porque es una técnica artística o una producción artística que se va a realizar con mosaicos, no solo mosaicos que se están creando, por así decirlo, en la escuela desde cero. Yo tengo acá, perdón, yo tengo acá, perdón, algunos mosaicos que realmente han hecho un trabajo fabuloso. Claro, eso es el trabajo que estamos realizando ahora, y también, bueno, recibimos cerámicos reciclados, todo lo que sea plato. A ver, aclaremos un poquito esas cuestiones, ¿cómo puede colaborar la gente? Bueno, esta técnica de mosaico es con cerámica, pero no tiene que ser una cerámica que hagamos de cero, como estamos haciendo, sino que puede ser un plato roto, puede ser una taza, puede ser un cerámico de piso, un azulejo. Dentro del mosaico hay dos técnicas, tanto poner el mosaico entero, como romperlo, que se llama trencadís, y esa es la técnica que vamos también a usar. Además, lo lindo es la oportunidad de la gente que pueda tener un granito de arena en esa escalera, que es muy significativa para los vecinos de Villitalia, porque, bueno, cuando empezamos a comentar o hablar con los vecinos, todos se ponen recontentos y creo que a todos les va a gustar tener un cachito de su casa. Claro, porque por ahí decís, en esta taza que yo tomaba cuando era chica, quiero que quede inmortalizada, quiero que quede ahí. Sí, la idea es esa, es que la gente se haga parte de este proyecto, que pueda colaborar y que pueda acercar lo que quiera. Ahora, yo les consulto, desde lo artístico, ¿va a ser poner los mosaicos así? ¿Tiene un diseño? Hay un diseño, el diseño que nosotros pensamos, que las chicas pensaron cuando se inició este proyecto, es básicamente, bueno, por un lado, la representación de Italia, del barrio, entonces va a estar la bandera de Italia y lo que es la bandera de Argentina. Es por eso que necesitamos los colores que usaríamos, sería, bueno, el rojo, el verde, el blanco, en ambas escaleras, y bueno, el celeste y toda la gama de los azules. Bien, o sea, una escalera va a tener, digamos, el diseño de la bandera argentina y la otra, la italiana. Así es. Bien, 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 bien. Así que todos los que quieran acercar su aporte, cerámico, como decían ustedes, un plato roto, preferentemente en los colores que mencionábamos, celeste, azul, blanco, verde, rojo, o... Porque cuántos metros... Verde, rojo, me falta para en italiano, verde, rojo, y blanco, verde, rojo y blanco. ¿Cuántos metros hay que cubrir? Muchísimos. Sacamos una cuenta aproximada y en realidad, bueno, las escaleras tienen, hay más escalones desde la escalera que está al lado del club, que la que está enfrente, son aproximadamente 2.000 azulejos de 15 por 15, sería como la medida. Después ahí nosotros reciclamos todo lo que sea. Claro. Así que son 2.000 azulejos. ¡Ah! Es mucho. Estamos trabajando. Y también queríamos los que tengan fotos de lugares que fueron emblemáticos, que nos alcancen, porque por otra técnica de cerámica, que son calcos, los vamos a imprimir en una técnica gráfica que va a quedar. Por ejemplo, vos tenés tu abuelo que nació en Villa Italia y era bebé, la foto... Y justo, no, sí, o posaron justo en la escalera ahí para las fotos. También. Por ejemplo, qué lindo. La técnica gráfica nos permite... Se permite que quede... Pasar las fotos. Porque va... Con una serie gráfica. Parecido, pero horneado. Es una técnica gráfica puntual de cerámica. Es una tacomanía vitro. Es una calco, claro. Qué bueno. Los que quieran hacer aportes, ¿a dónde pueden llevar los materiales? Bueno, Villa Italia, en el Club Unión nos han prestado el lugar para recibir, así que ahí en el Club están recibiendo y nosotros en la escuela, 9 de julio, 276, de mañana de 9 a 12 aproximadamente o a 1 y a la tarde de 5 a 9. Bien. La idea de ustedes es arrancar cuándo. Nosotros ya estamos trabajando, estamos... Por eso son las fotos, los cerámicos que lo estamos haciendo manualmente desde cero. Claro, están haciendo algunos cerámicos directamente ustedes. Siempre estamos con esta medida de 15 por 15. Con esas dos flores que serían... Y lo que está representado es la flor del ceibo, por la flor nacional argentina, y la margarita, que es la flor nacional de Italia. Bien. Bueno, pueden acercarlo, lo que quieran. Qué lindo. Bueno, así que, entonces, por un lado, los que estén más cerca de Villa Italia, que lleven todo el material que puedan, al Club Unión y Progreso. Y los que anden más cerca del centro, a la escuela de cerámica, 9 de julio... 276. 276. Ahí en el afiche están los horarios, donde pueden acercarlos a su lejos o la vajilla en desuso, que en el club es de mañana. En el club es de mañana, efectivamente, de 10 a 12. Y en la escuela de cerámica, de 17 a 21. Qué buena. Ahora que está bárbaro. Y quisiéramos, por último, invitarlos, porque dentro de lo que es la Semana de las Artes, que es desde el 30 de septiembre al 4 de mayo... De octubre. De octubre. Miren lo que dije. Yo no quiero ir a otro viaje. Del 30 de septiembre al 4 de octubre. Entonces, en ese momento, las chicas van a estar emplazando, trabajando en la escalera, en vivo, todos esos días. Correcto. Y después, bueno, les diremos cuándo se va a inaugurar, depende de si nos falta algo de tiempo. Y cuando estén trabajando, seguramente algún vecino se va a dar un mal. Sí, la invitación es esa. La invitación es esa, como es una intervención pública y que queda para la comunidad de Tandil, no solo que las chicas, las alumnas y nosotros como profes participemos, sino que toda la comunidad. Esa es la idea. Sentirse parte de esto. Claro, tal cual. Buenísimo. Chicas, muchas gracias, felicitaciones. Y vayan manteniéndonos al tanto. Cómo no. Gracias. Sobre todo cuando empiecen los trabajos, así invitamos a la gente que les vaya a acompañar, a que se acerquen. Gracias. Gracias a ustedes. Gran trabajo desde la Escuela de Cerámica, que está propuesta la intervención de la escalera, de las escaleras ahí de Villa Italia.